Música Soy Lili Preetes de la Pastoral de Juventud de la Ciudad de San Bernardino. Tengo 25 años. Mis padres se encuentran distanciados. Soy hija única. Vivo con mi mamá y mi abuela. Hace dos años Dios tocó mi vida cuando mi mamá enfermó gravemente. Se le diagnosticó Alzheimer. Se volvió como una niña. Piensa que yo soy su madre y ella es mi hija. Mi mundo se hizo pedazos. Era mi sostén. Juntas luchábamos para salir adelante. Es difícil sustentar a mi familia ya que mi abuela también está en casa. Esa tarde fue el momento más mágico de mi vida. Fue el momento crucial donde iba a empezar algo nuevo para mí. Era el Papa Francisco y yo y me miraba y le miraba y nuestros ojos se conectaron. Era una conexión que hasta ahora no puedo explicar. Me suelen preguntar y no sé cómo explicar. Me sentí importante. Era la primera vez que alguien importante fijaba sus ojos en mí y me atendía. Y le interesaba lo que yo le estaba diciendo. Fue una tarde única, mágica, yo la defino. Bueno, seguramente también se van a preguntar. Che, Elí, pero ¿qué es lo que se dijeron ahí? Yo les voy a contar hoy qué es lo que tanto le dije al Papa Francisco. ¿Quieren saber, verdad? Espectacular. Bueno, primeramente le dije, gracias por ser como sos. Eso le dije. La primera palabra, gracias por ser como sos. Y me miraba y sus ojos brillaban. Cierro mis ojos y veo sus ojos. Y fue un momento único. Luego le dije, ¿sabes qué? Quiero ser religiosa. Y me mira, Elí se ríe y me dice, Elí, pero vos no te das cuenta que ya sos religiosa, haciendo lo que estás haciendo en tu casa, con tu mamá, con tu abuela, con tu familia. Me quedé muda. ¿Saben por qué? Porque yo esperaba que él me dijera, bueno mi hija, buscate un seminario, así con las monjitas, con las hermanas y andate. Pero él no me dijo eso, yo esperaba que eso me dijera. No me dijo eso, me dijo, Liz, voy a ser religiosa. Y me quedé muda por el hecho de que, imagínense el significado de religiosa para él. Pero, sigo queriendo ser religiosa, así que voy a estudiarlo y voy a irme y quiero ser religiosa con todas las letras. En otro momento, me dice él, Liz, sos una guerrera. Y me emocioné por el hecho de que, Liz, sabes que sos una guerrera. Y me puse a pensar, sí, soy una guerrera, me considero una guerrera. Porque pasé por muchas batallas en mi vida. Enfermedad de mamá, de abuela, de algunos familiares. Y muchas ocasiones donde ya no sabía qué camino tomar. Y sí, soy una guerrera, me considero, repito, una guerrera. Pero no con armas, sino una guerrera con el amor que tengo. Soy una guerrera de amor. Porque siempre luchaba con mis batallas con amor y por amor. ¿Entienden? Bueno, en otra ocasión, me dijeron, Che, pero Liz, ¿cuántos rosarios lo que te regaló el Papa? En realidad, tengo cuatro. Cuatro rosarios. Y una que yo le quiso regalar, ¿verdad? Le quiso regalar a él y él me dice, agarra a él y me dice, yo te la voy a bendecir, letrado del Papa. Yo te la voy a bendecir y anda a rezar por mi voz. Y me callé. Bueno, claro, por supuesto, ¿verdad? Y traje hoy uno de los cuantos rosarios que tengo. Para mostrarles. Tengo cuatro de él. Una se la regalé a un amigo, a uno de mis mejores amigos, que hoy se encuentra acá, Gonzalo, vos sabés. Otra tiene mi tía. Otra tiene mi abuela. Otra tiene mi mamá. Y yo me quedé sin rosario, realmente. Y esta es la de mi mamá, que quería traer y mostrarles, ¿verdad? Así que acá tengo el rosario. Todo esto, como decía Robert cuando me presentó, sucedió en julio, 12 de julio del 2015, siendo las 17 con 25 horas, así minutos, porque lo tengo grabado desde aquel día hasta hoy. Lo tengo grabado en mi mente, como si fuera ayer. Y lo sigo viviendo todos los días de mi vida. Y lo voy a seguir viviendo todos los días de mi vida. Así como Francisco vino a Paraguay, dejó huellas. Huellas en nuestras vidas. En tu vida yo sé que dejó algo, Francisco, porque no me van a negar que Francisco movió algo ahí dentro tuyo, que hasta ahora no lo entendés. Y espero que a partir de esta charla sí lo entiendas. En mi vida dejó muchas huellas. Pero no solo él. Sino en mi vida, muchos amigos míos que hoy están presentes, dejaron muchas huellas para que yo pueda salir adelante y hoy estar frente a ustedes. Me tomaron siempre de la mano, y ellos saben, me tomaron siempre de la mano y me mostraban el camino. Mira, Liz, acá tenés que seguir. No te desvíes. Y así fuimos caminando por la vida, pese a todas las cosas que uno puede haber pasado. Y yo sé que en la vida de ustedes, alguien dejó alguna huella. O ustedes dejaron una huella en la vida de alguien, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿qué huella dejaste y a quién dejaste esa huella? ¿O qué huella estás dejando? Y si todavía no dejaste huellas, hoy podés empezar a dejar huellas hermosas en la vida de las personas. Necesitamos de vos. Necesitamos que dejes huellas positivas en la vida de las personas. Confío en vos. Por algo viniste hoy. Dejen huellas. Y a partir de dejar huellas, el Papa Francisco vino, sembró. Sembró muchas cosas. Y depende de vos, depende de nosotros, que esa siembra el día de mañana lo cosechemos. Hay que trabajarlo. Día a día. Uno por uno. Y aceptar el compromiso. Decir sí, me comprometo a ser mejor persona. Yo, con fulano, con fulano, con fulano. En comunidad, en familia, en sociedad que Paraguay tanto necesita, de una sociedad libre. De una sociedad que diga, sí, me comprometo, quiero, acá estoy, voy a ser como un buen líder. Vamos, en guaraní, yajá. Comprometete. Abrí tus ojos a la realidad que estamos viviendo. Te necesitamos. Yo te necesito. Yo me comprometí a hacer algo. Pero sola no puedo. Necesito una familia, necesito amigos, necesito un Paraguay. Te necesito. Digamos sí al compromiso. Hacer instrumentos de servicio. De servicio. De solidaridad. Mirá a quien te está necesitando. Abrí tus ojos. Comprometete. Hacete cargo, como decía él. Yo me hice cargo. Pero vos también tenés que hacerte cargo. Todos juntos. Deja de querer irte solo por la vida. No podés irte solo por la vida. Vos necesitás a alguien. Hagámonos cargo de nuestro Paraguay. Diciendo sí al compromiso. Hacer instrumentos. Y por sobre todo, hacer multiplicadores de amor. ¿Ven la foto? Le abracé al Papa Francisco. Escuché su corazón. Porque si se dan cuenta, mi cabeza está frente a su corazón. Yo escuché los latidos de su corazón. Escuché cómo respiraba. Me abrazó. Pero no solo a mí me abrazó con su venida a Paraguay. Abrazó al Paraguay completo. A todo nos abrazó. Y de ahí seamos multiplicadores de amor. Porque por más que sea que el Papa Francisco nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a amar. A multiplicar amor. A multiplicar amor. ¿Qué tanto necesita Paraguay? Con amor todo se puede. El amor es lo más importante y que mueve al mundo entero. Abrazó a Paraguay no solo a mí. Multiplicadores de amor. Yo empecé a hacer multiplicadores de amor. En mi casa. Y me van a preguntar, pero Liz, ¿qué estás haciendo con un osito de peluche? Un caballito. Mis amigos, mis dos amigos que hoy vinieron, saben. Robert, que fue mi coach, saben. Y yo les quiero contar. Este es el oso. Tiene dueña. Y señora. Este osito es de mi mamá. Como ustedes saben, mi mamá tiene Alzheimer. Y piensa que yo soy su mamá y que ella es mi hija. Y yo con este osito juego con mi mamá. En mi casa. Y yo sé que ahora mismo lo está extrañando mucho porque nunca se despega de su oso. Y este oso, aunque sea un oso nomás, tiene muchísimo sentimiento. Y traje hoy para mostrarte a vos cómo se hace multiplicadores de amor en tu familia, en tu comunidad, en tu escuela, en tu lugar de trabajo, en tu colegio. Hagamos multiplicadores de amor. Te necesito para hacerlo. Quiero comprometerte hoy. Siendo multiplicadores de amor, podemos hacer lío organizado, decía el Papa. Te necesito hacer lío organizado, con amor y por amor. Yo pude hacerlo. Vos también podés. Tuve muchas necesidades, pero pude salir adelante. Ustedes, jóvenes, veo muchos jóvenes, padres, todos. Ustedes tienen más facilidad que yo. Pueden hacerlo. Yo sé que van a hacerlo. Yo confío en vos. Francisco nos dice, esto no es un adiós. Es un hasta luego. Y yo dije, bueno, Francisco, te fuiste, pero me comprometo a hacer un lío organizado en familia y a ser multiplicadores de amor. Paraguay necesita de multiplicadores de amor. Repito, te necesito para hacer un nuevo Paraguay con amor y responsabilidad. Y eso hoy vine a compartir con ustedes. Hagamos lío organizado con amor. Muchas gracias. 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 Gracias.